En determinadas ocasiones, la realidad ha de ser ocultada tras un telón, tras una cortina de humo, disfrazada de eufemismos, suavizándola, tergiversada o bien enterrada en las profundidades como un secreto que con el tiempo pasará a ser olvidado. Pero a veces, esa realidad se puede insinuar tras la inspiración de un relato de ficción. Y este es nuestro caso, el proyecto Atmosfera Humana intenta enfrentar a nuestra mente dócil y obediente, con la parte más insumisa, rebelde libre en pensamientos. Bienvenidos a la ficticia verdad de nuestra actual Atmosfera Humana. Imaginemos lo siguiente, que nuestros políticos, dirigentes y sujetos de poder, pertenecientes o no, a grandes grupos bancarios, aseguradoras, laboratorios, grupos de medios de comunicación, industria, transporte, etc., mandasen un comunicado a la población, diciendo algo similar a esto. Queridos ciudadanos y ciudadanas, querido pueblo y querida plebe, nosotros somos los poderosos, los que decidimos en este mundo qué camino tomará la humanidad. Y por favor, no se alarmen, esto es una realidad. Nosotros decidimos cuando comenzar una guerra, una crisis, bajadas y subidas de bolsa, qué país derrocar y qué presidente mantener en su puesto. Aunque esta información, querido populacho, habéis demostrado que os importa conocerla más bien poco, pues entre las fiestas, los memes, los cristianos y mesis, el alcohol bien travenosa los fines de semana, el TikTok, la última actualización de Fortnite, la pornografía, los likes y esos filtros tan alucinantes de Instagram habéis demostrado tener la mente súper ocupada. Pero sinceramente debemos advertiros, querida chusma, que vosotros sois el sustento para que vivamos como dioses. Y esto último lo decimos con la mayor transparencia posible. Los tiempos cambian y los vicios cambian con ellos. También cambia el inconsciente colectivo de la humanidad y esto último cada año se acelera un poco más. Gracias a ese pequeño problema y antes de quedarnos sin ideas para actualizar la completa manipulación sobre vosotros, digamos que tenemos que pediros un favor. Es algo irrisorio, casi insignificante en vuestras vidas. Será una pequeña etapa oscura tras la cual volveréis a vuestras golosinas azucaradas y a esos patrones de conducta que en su momento ideamos para vosotros y a los que os adaptáis también. Os garantizamos que casi sin daros cuenta esa pequeña etapa caerá en el olvido hasta el próximo año o el siguiente, ya se verá con los resultados. Y si queda algún atisbo de información no autorizada, no os preocupéis. Como siempre, nos encargaremos de sobreescribir la historia, censurando y modificando informaciones tóxicas para nuestro cometido. Recordad a Bin Laden y su escuadrón de la muerte en las torre gemelas. ¡Ja, ja! ¡Qué risas aquellos días! Perdón, esto estaba fuera de lugar y no lo entenderíais. Dicho esto, vayamos al grano de su querido y apreciado rebaño. Como siempre y cada cierto tiempo, nosotros, la élite de este mundo, necesitamos hacer reciclados sociales. Como ya hemos dicho, mediante guerras, crisis, etc. Pero los tiempos de los tanques, la infantería y los bombardeos sobre la vieja Europa, tenemos que ir olvidándolo. Las guerras de este tipo están un poco desfasadas y ya sabemos, actualizarse o morir. Y si alguien tiene que morir, no lo toméis como algo personal, por favor. Seréis vosotros, que para eso soy las obreras de este hormiguero. Guerras en Irak, Afganistán, Oriente Próximo o algún país africano del que nadie recuerda su nombre, ya no tienen mucho interés, pues vuestras caóticas mentes acostumbran con rapidez a acontecimientos similares, pasando a sustituir o ignorar dichas informaciones. En el Congreso de los Diputados, señor Rajoy, ¿tiene usted bajo control la infección del virus del ébola? ¿Puede usted garantizar que no corren los españoles ningún...? Gracias, señor diputado. Es evidente que percibimos el mundo de diferente forma a vosotros. Con un breve ejemplo lo entenderéis. Lo que para vosotros es un virus, o un arma disfrazada de plaga, para nosotros, solo son business. Israel anunció que está desarrollando una vacuna que puede frenar una amenaza mundial. Y lo que para vosotros es la cura, nosotros lo entendemos como la verdadera arma. Y por otra parte, el instante previo a la llegada del verdadero armamento, que a su vez, para vosotros, será puro y sano entretenimiento. Por eso, querido vulgo, este pequeño favor que os pedimos con esta carta no será ninguna guerra como la conocemos, pero sí marcará un antes y un después. Tampoco nada de carácter extraordinario, por ahora, solo pequeños matices en vuestras libertades tanto personales como sociales. Para entendernos, vosotros caminaréis más hacia una esclavitud contemplada desde vuestra ignorancia, y nosotros caminaremos más hacia el pleno control sobre el individuo. Más o menos a lo que siempre fue, e igualmente como siempre, con vuestro consentimiento y aprobación. Y os preguntaréis, ¿cómo vais a engañarnos de ese modo? Pues mirad, aun publicando esta carta a los cuatro vientos y esculpiéndola en letras doradas de medio metro sobre la gran pirámide de Keops, aun así, en un breve espacio de tiempo, nos daríais el beneplácito a nuestra obra. La teoría nos advierte que es posible, y en la práctica deberíais de tomarlo como una simple prueba de estrés. Habrá más. Ya os iréis acostumbrando. Será una fugaz batalla selectiva, dirigida hacia un sector de la población poco productivo y que genera más gastos que beneficios. A vosotros solo se os pide que no salgáis de casa, que no habléis en grupos, que no os abracéis, que no hagáis deporte ni salgáis a la naturaleza a respirar aire puro y fresco. Tampoco os dé mucho el sol, pues el deporte, la felicidad, el sol, el estado de bienestar podría fortalecer vuestro sistema inmunológico, y eso sería contrario a nuestra misión. Las fuerzas y cuerpos de seguridad les recuerda la obligación de mantenerse en sus domicilios por el estado de alarma. Sería un aislamiento físico y una sobredosis emocional de pánicos, miedos e incertidumbre. ¿Y qué generará esta situación? Pues el empobrecimiento físico y mental del propio individuo y el estancamiento de economías de países sean emergentes o no. Eso a vuestro mundo. Al nuestro, ese otro mundo que ni sospecháis que existe, pues de la grandiosidad de cumplimentar una agenda y el enriquecimiento a niveles que nunca seríais capaces de asimilar en muchos de nuestros colaboradores. Y no, esos colaboradores no son precisamente en quienes pensáis, sino los que se repiten y no sabéis ver mientras pensáis. Porque tenéis que entender, queridos plebeyos y plebeyas, que ser los amos del mundo conlleva una gran responsabilidad. Hay una gran labor tras las cortinas. Los grandes bancos y holding de la sociedad, derivados o no de nuestra querida familia, necesitan continuar con sus labores de préstamos e intereses. Pero para llegar a esa ambrosía debe existir un problema y si no lo hay, pues lo fabricamos e igualmente fabricaremos también la solución. Después vuestros dignatarios, cada uno a su forma, colaborará con nuestro proyecto. Alerta, que no sea el coronavirus un arma de guerra. Nada sentiría o sería cuando mucho acometido de una gripezinha o resfriadinho. Creo que para el domingo de Pascua tendremos iglesias repletas en todo el país. Creo que sería un bello momento. De ese modo, sin necesidad de disparos o bombas, la población de los vivirá en el miedo, perdiendo cada día su ya escasa independencia y creerá en sus salvadores, a los que regalará los permisos y licencias de su propia humanidad. O lo que a estas alturas queda de ella, que espero que no os ofendáis, pero esa humanidad tan poética y bucólica, a la hora de la verdad, escasea. Y la hora de la verdad no es a las ocho de la tarde salir a aplaudir al balcón en solidaridad. La hora de la verdad es reconocer vuestra dignidad como seres humanos y no la indiferencia ante la duda. Pues a todos os llegase a duda. El típico pensamiento de, mmm, aquí hay algo que no tiene sentido. Este es un hombre británico y trabajó en la militares británica por varios años. Y después de que se retiró de la militares, trabajó en la ciudad de Londres en una posición bastante sencilla en 2005. Él attendió otra reunión que pensó que era una reunión de reunión, pero realmente esto fue algo 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 y lo sabía que era algo 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 así. Y luego lo siguiente que ocurrió en este juego de juego que está jugando, es que las armas de biología que se lanzan en China. Están lanzando un virus de flu, que va a ser genéticamente tratado contra la población de China. Están lanzando un virus de flu, que va a ser como un virus de flu y que va a ser genéticamente a un gran número de personas. Y estos personas en esta reunión estaban rafando sobre esto. Ellos decían que China va a caer a cold. Os mentimos, os engañamos, os ofrecemos informaciones para hundiros seguidos de otras para animaros. Veréis las noticias y acabaréis agotados. Con un baile de cifras que poco difiere de otros años, pero que nos ocuparemos de que no tengáis ánimos de investigar. Esa es la idea. Esa es la misión. Ese es el propósito. Con vuestra ayuda robaros libertad y felicidad verdadera mientras generáis un sustento llamado miedo, tan válido para nosotros como el oxígeno lo es para los bebés al nacer. Y al mismo tiempo, vuestros respectivos países, al borde del colapso, suplicarán nuestros préstamos para salir a flote. Dicho esto, querida plebesed, bienvenidos y bienvenidas a la nueva era, al orden que siempre existió y al que cuyo status quo decidisteis ignorar, pues determinadas verdades cuesta digerirlas y enfrentarlas. Agradeciendo de antemano la atención, queridos humanos, reciban mi más alta desconsideración. Agradeciendo de antemano la atención, queridos humanos, reciban mi más alta desconsideración.